ok la negra tomasa tono de re voy a empezar con la figura del empiezo y el solo de medias ok vamos a empezar con la guitarra la guitarra ok la canción está en el tono de re y la única figura que van a hacer son estas dos van a empezar aquí después lo van coordinando para que lo lleven a un tiempo y se cambian a su segunda que van a ser dos notas que es un SI y un DO sostenido no 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 do la sostenido no 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 No, no, no. Espero que les ayude compañeros.